No puede faltar este tema, icono de este sonido para toda la fuerza letal de Miguel Para todos los malditos vagos Vamos a bailar, cumbia, cumbia, cumbia chonula Salve bonito, Miguel Martínez Para la lucha, vamos a bailar Salve la cumbia, salve la cumbia chonula Lleguera mayor de estación malditos vagos Yo soy chiquitín, caballa Entra fiesta, cantas, carnitas Vale serle chiminos, pelacas, veneno Entra fiesta, chamacos, chicles Oye que sabor Malditos vagos, raza loca Siempre con el Miguel El más sabroso, Miguel Martínez Venga para el Chavo de Lluís, Lupita, Jamper, Maggi Venga para la Cristia, todos los quejeros del sabor Venga para las maridosas de la cumbia Vamos a bailar Oye que ritmo Un momota Inhalo con camalitos vagos representamos Bala flota en donitos, virus y caballo Oso en aquel cortés Alvin Libo, la raza loca No venimos a dar mucho menos el coche Solo apoyar al mejor de la noche Zamoriel el mejor Nos dicen los malditos vagotes Raza loca, el caballo, el oso El chivo y el alvin Pollo durito, muerte, jefe, burguer El corte, el chamaco, el pofo, el brujo y barrio Loco, cantas, chontos, chupes Ganas, kim, machi, travieso Garnes, gume El famoso chiquitín Ahora Vamos a bailar Venga para toda la gente del barrio mágico De Chandeletla El oso y el frutos Oye Vamos a bailar la cumbia Cholula Sola la banda Escuela de Balcones Boris Vesta, el champion, te va Oso Venegas, el bokepix Mandarines, el alco Zamoriel de corazón Miguel Martínez Llego Vito Caño, Miguel Juárez Waxley Toda la gente de Tecuanipa Cholula Y el Casanova Para Miguel, mi compadre Miguel, el Casanova Va tu gente desde Texcoco Disco Fernandisco, Disco Beto Guapos de Reisex Mal pagados, niños del madre Huicholaboz Niños sin amor El más sabroso Para todos los chochos Vas a lo que el rol de escotina Esto es Jimmy Adi, Pierlín, Papas Yor El Cachorna, Sacuí, Nueva York Oye Vas a bailar Venga para Alex Callejeros del sabor Cristian Luis y Lupita El Jafet Sigo por sigo 25 Los revistos Nice, el buen abrigo Vale, el grifo El oso y el bolsa Miguel, como dice Venga para todas las dinas Cristiano Míguez San Juanito Tetra Bailo que bailo Gozo que gozo Siempre estamos De lado con el más sabroso El increíble Samurai Para el primo Su texte de sabor Su chavo Joel Para mis maníacos Hichos maniáticos S.D.C. Boris Chávez Para Chaos Forever Cristian Fantasbero Unimix Proyecto llamado Twistermanía Borro Fantasma Edwin Pequeña Forever Un malita Pacho Loco Pato Locos Black Monster Ceci Chore Alex Viejo Largo El Gus Pancho El Lucas y el Veo ¡Oy! Ya lo dijo el presidente Lo confirmó el comandante Samurai Tocas impresionante Por eso nadie se iguale Dos de sesión guapos De la 16 Pude el bola Recho Aldo Tavo El cachete Pinto el pente y flores Todo el comando Solidero Vuelve y te escoco Toluca Dios y el amor Dios Desmadre Huichara Voz Malpagados Disco Fernanditos Disco Beto Chicos Salien Chicas del sabor Al grito de guerra Bien 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 Miguel Martínez Caminando Caminando La Rosa Me encontré En cada pétalo Decía Yasmin Siempre te amaré Ese grito De la raza loca Disco Beto De Texcoco Venga Venga Palateño Mensa Vamos a bailar Cuando sale el sol Se mete la luna Cuando la luna Se mete el sol Cuando salimos a la calle Sale el borrio Más cabrón Malditos vagos 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 El más sabroso Y de esquina a esquina Hoy conmigo sabrón Nos estamos reportando En tu cabina Malditos killer Apocalipto Holy Raza loca Malditos revieso Cine Pechetos Para Mascarita Y los chulos del alto Van a pedirle su gran amor igual San Pablito Xochis Siempre con el Miguel Miguel Martíguez El hombre rollo La cumbia choluna Ya Ya nos cuida la virgen Nos protege Seremos Pachitos Locos Para siempre Raza loca San Pachito Loki Y con ser el Popeye Tokio Rigby Un bagallo Goloso Payaso Loquillo El ver Repa Malditos vagos Raza loca De ahí los mueve Y el que quiera Que lo compruebe El caballo El oso lobo El cortez El vaca El bifollo El doritos El muerte Virus Libo Jibo Vales cuadrón De la galarza Enano Toda la banda presente Hoy El más sabroso Ya En el cielo Manda Dios En el infierno Satanás En San Juanito Tenguis Valerco Malditos vagos Y nadie más Para el gol Es el rex Y el moj Sabroso Se va La cumbia Cholula ¡Gracias!